¡Suscríbete! ¡Qué parada de Lucas Zidane! Guante izquierdo al remate a Bocajarro de Dani Lasure que llegaba. El envío con Rosca hacia el segundo palo es peligroso. ¡Qué parada! El remate de Jorge Sáenz. ¡Qué parada de Caro abajo para evitar el empate a uno! Metió el guante el onubense. ¡Parada prodigiosa! Un paradón, ¿eh? Es muy difícil parar. Le bota antes. Vamos a ver aquí. El centro es buenísimo. La pelota al espacio para la carrera de Sila. ¡Buen recorte, Sila! ¡Paradón! ¡Paradón extraordinario, descomunal de Fernando Pacheco! Le digo yo que Leganés ahora mismo está todavía temblando. ¡Bregui! ¡Qué mano le digo, Conde! La imposición correcta, ¿verdad? La imposición correcta va a ser córner a pesar de que pedía al Club Deportivo Le Ganes. Fuera de juego. Del punta del mágico. Así la puso Keidi Vare. Así remató escondiéndose a la espalda de Arambarre del tercer central. Martín Bregui. Así tuvo que volar Diego Conde. Un paradón muy serio. Un paradón muy serio.